Y ahí sigue la llama Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando que apareciera yo Pero no hubo forma de parar el reloj Y en ti, sin ti, yo no he estado Tú ya no estabas aquí Yo sigo en el rompercabezas sin pronunciar Yo en mi vida llena de tristeza me da la mirada Busco en las estrellas Duerme Y sigo aquí de lado a lado En la ciudad Las nubes en color quemando Una vez más Llamé Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando que apareciera yo Pero no hubo forma de parar el reloj Y en ti, sin ti, yo no he estado No hubo forma de parar el reloj Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando que apareciera yo Pero no hubo forma de parar el reloj No hubo forma de parar el reloj No olvidaré tu sonrisa inmortal Porque ella es mi faro en la oscuridad Ahora que vayas aquí Yo sigo esperando que aparezca yo ¿Por qué te marchaste y no sacaste el dolor? Yo no sentí Todo el reloj Tú ya no estabas aquí Tú ya no estabas aquí Yo estaba esperando que apareciera yo ¡GiGiGiGiGiGiGiGig-KiYgoglui! No hubo forma de parar el reloj No hubovt parties Le ocókra en la oscuridad ¡GiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiGiG iShVins pir Brexit ¡Gracias!